Creo que son contadas las personas que querían ver una historia de origen del excéntrico Willy Wonka. Ya seas parte de este grupo o no, esa película ya es una realidad. Pero aquí la pregunta es, ¿logra estar a la altura del clásico o mínimo de la versión de Tim Burton? ¿O se trata de otro blockbuster innecesario? ¿El mundo necesitaba una historia de origen de Willy Wonka? Pues, yo creo que no. Gene Wilder hizo un excelente trabajo al darnos una versión del personaje que era un tercio psicópata un tercio excéntrico y un tercio padre amoroso. Una mezcla que en mi opinión nadie ha podido igualar. Johnny Depp se fue mucho del lado de la excentricidad y honestamente era un personaje bastante extraño. Pero es una película de Tim Burton. Por supuesto que tenía que ser así. Pero cuando supe de esta nueva versión con Timothy Chalamet como protagonista, honestamente no sabía muy bien qué pensar. Pues bueno, después de solo 10 minutos quedé completamente convencido de que sí, era necesaria una historia de origen de Willy Wonka. Hacer una nueva versión de una película tan querida como Willy Wonka de 1971 no es tarea fácil. Pero Paul King logra inyectarle a su película una dosis de dulzura y energía como lo vimos en las películas de Paddington. Pero al mismo tiempo, también le da un mensaje más certero que sus antecesoras. Ya que no solo se trata de la típica película que habla sobre el poder del amor y el no abandonar tus sueños. Sino que incluso llega a ser un comentario acerca de los peligros de depositar dichos sueños en personas que no tienen lo mejor en mente para nosotros. Y que solo se quieren aprovechar de gente con sueños para su propio beneficio. Aquí seguimos la historia de un joven Willy Wonka que busca cumplir sus sueños de abrir su tienda de chocolates para poder honrar la memoria de su madre. Pero en el trayecto se le ponen mil y un obstáculos en frente. Ya sea en forma de una dueña de lavandería que lo hace firmar un contrato con muchísimas letras pequeñas tal y como lo vimos en la primera película. O enfrentándose a los miembros del temible cártel de chocolate que son los dueños del mercado y se deshacen de la competencia a base de corrupción y sabotaje. Toda esta premisa se me hizo fantástica. King y su co-vionista Simon Farnaby no tienen miedo de usar la idiosincrasia del personaje y exageraciones de la trama para crear un mundo donde el chocolate no solo es una golosina exquisita. Sino también una moneda y hasta un arma mortal. No olvidemos también que se trata de un musical donde King aprovecha hábilmente el lenguaje cinematográfico para poder pintar este universo. Aquí los colores primarios brillan por su ausencia hasta que la imaginación de Wonka comienza a volar, inundando el escenario con tonos vibrantes que dan vida a sus creativas y deliciosas creaciones chocolateras. Al igual que los movimientos de cámara más sofisticados se reservan para los números musicales, lo que de inmediato te meten de lleno a este mundo del cual es imposible no quedar encantado. Hablemos de Timothy Shadamek. ¿En qué lugar pongo su versión de Willy Wonka adentro de las que hay? Yo diría que en segundo. Ya que aunque le falta la locura que tenían las versiones de Wilder o Depp, creo que termina siendo un buen trabajo al dar una versión más ligera y accesible para los más pequeños. Aunque por momentos sentí la actuación un poco forzada por la manera en que gesticula además algunas líneas. Eso sí, su entusiasmo es palpable y creo que sus mejores momentos son aquellos donde lo vemos más emocionalmente vulnerable, ya que la película introduce una conexión de Wonka con su madre que la verdad se me hizo muy entrañable y le dan ese gran corazón a la película. También el elenco parece ser una colección de greatest hits de personajes arquetípicos de películas infantiles, desde los villanos malvadamente caricaturescos hasta el personaje secundario Noodle caracterizado por su nobleza, lo cual hace que todo cuadra a la perfección y te encariñes con cada uno de ellos y en el caso de los villanos me hizo detestarlos. Lo malo es que estos personajes carecen de desarrollo o de algún tipo de profundidad más allá de lo que puedan aportar a la trama, pero honestamente esto es normal en este tipo de películas, por lo que solo están ahí para acompañar a Wonka y a Nuro de sus aventuras y ya. Sin embargo, la sorpresa más grande viene del personaje más pequeño, con Hugh Grant haciéndola de Lumpa Lumpa más astuto e inteligente que hayamos visto en cualquier adaptación. Me divirtió mucho la manera en que lo interpreta como un hombre de negocios implacable y hasta cierto grado cínico, haciéndolo un complemento perfecto para el idealista Wonka. Ya si hablamos del aspecto del musical, no puedo dejar de mencionar lo bien dirigidas y armadas que son las secuencias de canto y de baile, ya que este no es este tipo de musicales donde las canciones entran y salen de las escenas de manera orgánica como en La La Land o incluso Sweeney Todd. Esto es un musical con mayúsculas y la película aproveche este género al máximo, con escenas a gran escala y con un diseño de producción admirable. Personalmente, de todas las canciones, solo me quedé con tres, en especial la del final que me conmovió mucho, pero no te voy a decir cuál es porque no te quiero spoilear. No digo que las demás canciones sean malas o que no sean pegajosas, solo que personalmente yo no me veo tareándolas en un futuro cercano o poniéndolas en una playlist de Spotify, pero si a ti te pasó lo contrario, házmelo saber. Pero no todo es miel sobre hojuelas o chocolate sobre hojuelas. Hubo momentos en los que el CGI no me convenció. Por ejemplo, una de las primeras escenas muestra a Wonka mostrando unos chocolates voladores, pero estos honestamente se terminan viendo muy falsos. También el diseño de Loompa Loompa se me hizo un arma de doble filo, porque me distrajo la manera en que la cabeza de Hugh Grant se ve como que muy natural, pero pegada en este cuerpo diminuto que muchas veces me hacía pensar si el cuerpo era de CGI o era de verdad, lo cual de ahí me sacaba un poquito de la experiencia. Es raro encontrar películas infantiles que se aventuren a explorar el cinismo del mundo real mientras intentan transmitir el mensaje clásico de alentar a los más pequeños a creer en sí mismos y perseguir sus sueños. Por eso me sorprendió la valentía con la que esta película no titube en mostrar cómo aquellos al mando de las máquinas de los sueños no dudan en ser despiadados al apropiarse de las visiones creativas concebidas por mentes inocentes. Es una película a cierto grado anticapitalista, lo cual es bastante chistoso si consideramos que esta es una superproducción de Hollywood hecha por un estudio que no le piensa dos veces en matar proyectos con tal de poder deducirlos de impuestos. Wonka de Paul King busca que compartamos la misma esperanza que el hombre del sombrero le infunde a sus chocolates, a ver el rayo de esperanza más allá de la sombra de desesperanza. Wonka encuentra ese significado al mostrar esos rayos tenues a través de una aventura llena de magia y espíritu alegre, incluso cuando a veces el humor sea un poco infantil o se la juegue muy a la segura. Aún así, la dirección de King logra darle la cantidad correcta de suspenso y giros inesperados que hacen gran uso de su bión creativo y bien intencionado, que nos ayuda a valorar la pureza de la imaginación y de cómo las cosas que de verdad importan en esta vida, como el chocolate, se disfrutan mejor cuando las compartes. Yo le doy 4 estrellas. La película está llena de este sentimiento mágico y con un mensaje conmovedor que incluso la hacen una película perfecta para ver en Navidad. Incluso no me sorprendería que en un futuro se llegara a convertir en un clásico navideño no oficial porque técnicamente no se trata de Navidad, pero es una película que yo te recomiendo mucho para ver en familia en estas épocas porque la verdad sí vale mucho la pena. Y si ya la viste, cuéntame qué te pareció y en qué lugar la pones de tu ranking de películas de Willy Wonka. Yo soy Brian y nos vemos en el cine.